...de la cultura ciudadana, y creemos que esto es muy importante. Nos vamos a hablar de que Mojus fue el candidato de la cultura ciudadana. Y sí, yo creo que yo soy parte de esa cultura de Mojus, pero creo que no nos educó bien, porque cuando uno educa bien, eso permanece para toda la vida. Y nosotros pedimos las buenas prácticas. Y si al menos logramos transmitir de esta reunión, y volver a acodearnos, y a decir, oiga, empezamos una buena práctica, no hagas esa U, prohibida, no hagas esta contradía, no bote ese papel. Miren que los problemas de movilidad también están acompañados por la falta de cultura ciudadana. Muchas veces tenemos la obra, vamos por el tráfico, y están al parqueado la camioneta de descargo, se nos vuelve todavía más imposible vivir en Bogotá. Los invito entonces a esta campaña, que de verdad se una con su trabajo también, los invito a poner sus preguntas en la página web, y a que esto no sea un momento de elecciones, sino que sea un proyecto de largo plazo. El mapa de Bogotá va a estar expuesto en la página web, y queremos regalarlo para que en su propia dirección, ustedes puedan poner, aquí faltan canecas, por ejemplo, acá hay inseguridad, o acá hicimos una arborización. ¿Saben cuántos árboles hay en Bogotá? Un millón doscientos árboles. No, hay un millón doscientos árboles contados. Si logramos que a nombre de una nueva cultura ciudadana, de una nueva ecología humana, logremos sembrar en Bogotá un millón más de árboles.